Bueno, seguimos continuando por aquí, Enrique Hidalgo Enrique Hidalgo y su comando, dice así Dos fracasos De lo más nuevo Para ustedes Creí que tú eras diferente El tiempo me lo ha demostrado Un amor con el otro me paga Calculé y muy mal yo mis pasos No me pido, nadie nos lo quita Y que duro aceptar los fracasos Yo creí que nunca perdería Pues tu amor lo hace por los suelos Como todos la vida vivía No apreciaba ni tus sentimientos Tu palabra que a mí dirigía Irá para volverme violento Lo vivido, pasado, el presente Son lesiones que no olvidaremos Lo vivido, lo llevo de frente Los fracasos que no olvidaremos No excepción, el haberse fallado Que pasó, rompemos juramento Yo creí que nunca perdería Pues tu amor lo hace por los suelos Como todos la vida vivía No apreciaba ni tus sentimientos Tu palabra que a mí dirigía Era para volverme violento Era para volverme violento Lo vivido, pasado, al presente Son lesiones que no olvidaremos Lo vivido, lo llevo de frente Los fracasos que no olvidaremos Los fracasos que no olvidaremos Los fracasos que no olvidaremos No excepto, el haberse fallado El pasto, rompemos juramento Los fracasos que no olvidaremos Los fracasos que no olvidaremos